La actriz Maribel Guardia denunció a través de redes sociales que un camión de la producción de la obra de teatro Cleopatra metió la pata fue secuestrado cuando se dirigían a Ciudad Reynosa, Tamaulipas, y la gente fue golpeada. Hoy secuestraron un camión de la producción de la obra a Cleopatra metió la pata, cuando íbamos de camino a Reynosa, Tamaulipas. Se robaron equipo de la producción y golpearon a los tramoyistas, se lee en su cuenta de Facebook. Asimismo informó que los actores recibieron amenazas de muerte. La misma gente que secuestró el camión de producción amenazó con quemarlo y atentar contra la vida de cualquiera de los que participamos en la obra, si nos prestábamos en Tamaulipas, razón por la que tuvo que cancelarse la presentación en dicha ciudad, añadió. A lo dicho por Maribel Guardia, el productor Omar Suárez confirmó la información y expresó que se les pidió un rescate, el cual pagaron para que dejara libre a parte de su equipo de trabajo.